Ahora pasamos a Huntington Beach, donde el gobierno local autorizó las ventas ambulantes, pero con ciertas condiciones, los vendedores tendrán que obtener un permiso. Así mismo es Anaís, es Josué Bran quien nos explica cómo se desarrollará este proceso. Cuéntanos Josué, buenas noches. Muy buenas noches, nada menos que 268 dólares son lo que tendrán que pagar los vendedores ambulantes por el permiso para poder desarrollar sus actividades en las calles. El entonces gobernador Jerry Brown firmó un proyecto de ley del Senado conocido como la SB 946 el año pasado, una legislación estatal que regula las prácticas de ventas ambulantes. Esta ley requiere que las ciudades y los condados mantengan ciertas reglas al interactuar con los vendedores ambulantes. Tenemos que tener permiso, tenemos que tener aseguranza y permiso de la ciudad donde trabajamos. Por ejemplo, yo estoy en Costa Mesa, tengo que tener permiso en Costa Mesa ciudad, estoy en Laguna Wood, permiso de Laguna Wood, estoy en Irvine y varios lugares. Según las nuevas ordenanzas en Huntington Beach, los vendedores ambulantes deben solicitar anualmente un permiso y una licencia comercial que se deben mostrar en todo momento y también pueden necesitar una licencia estatal de venta de alimentos. Las restricciones son, el horario de atención a los vendedores debe ser entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Se les prohibirá hacer negocios en zonas residenciales, en la playa y en áreas cercanas como Pierce Plaza, en el centro de la ciudad, los parques y el ayuntamiento y la autopista Pacific Coast Highway. Los permisos se han otorgado en las últimas horas, desde una reunión que se llevó a cabo el día de ayer lunes. En Huntington Beach, Josué Brown, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.